Dicen que por las noches Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Y hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucucú Baloma Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber Mi amor es Paloma Ya no llores Que una peloma triste Muy de mañana le va a cantar A su pesita sola Con sus puertitas De par en par Jura que esa paloma No es otra cosa más Que su alma Que todavía espera A que regrese la desechada Cucurrucucú Cucurrucucú No llores No llores Las piedras jamás Las piedras jamás Paloma Que van a cantar Que van a saber Mi amor Mi amor Cucurrucucú 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 Cucurrucú 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 Hizo Dios un sarape bordado con el sol Y del cielo un sombrero de charro moladeó Luego pintó las escuelas con luna y estrella Y así a mi tierra vengo Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Y que vivas a ti y yo, Dios y Texas ¡Gracias!